Información hasta Santa Cruz, nuevo director de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen. Wilson Castro asumió este lunes la dirección de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen en la ciudad de Santa Cruz, en reemplazo de Óscar Gutiérrez. Castro se convierte en el cuarto director que tuvo el abrazo del operativo de la policía este 2019. Tras la destitución de Gonzalo Medina, vinculado con el narcotraficante Pedro Montenegro, la FELCC estuvo bajo la dirección de John Aguilera, Óscar Gutiérrez y ahora de Wilson Castro. El nuevo director de la FELCC ha indicado que su designación llega tras desempeñarse como presidente del Tribunal Disciplinario de la Policía y que su nuevo desafío lo afrontará con mucho entusiasmo. Por otro lado, Castro ratificó el compromiso de la Policía Boliviana en garantizar los servicios de seguridad ciudadana las 24 horas del día y continuará con la filosofía de trabajo, que es brindar las acciones investigativas y resolver hechos delincuenciales en el menor tiempo posible.